En la venta linda, en la venta bella En la venta linda, en la venta bella En la venta presumida, se anoche bailé con ella En la venta presumida, se anoche bailé con ella Bailando con la tamborera, en la playa de Marén Bailando con la luna llena, en la playa de Marén Pero ella en la playa, y yo al lado de ella Pero ella en la playa, y yo al lado de ella En la venta linda, en la venta bella En la venta linda, en la venta bella En la venta presumida, se anoche bailé con ella En la venta presumida, se anoche bailé con ella Bailando con la luna llena, en la playa de Marén Bailando con la luna llena, en la playa de Marén Pero ella en la playa, y yo al lado de ella Pero ella en la playa, y yo al lado de ella En la venta linda, en la venta bella En la venta linda, en la venta bella En la venta presumida, se anoche bailé con ella En la venta presumida, se anoche bailé con ella Bailando con la tamborera, en la playa de Marén Bailando con la luna llena, en la playa de Marén Pero ella en la playa, y yo al lado de ella Pero ella en la playa, y yo al lado de ella Bailando con la luna llena, en la playa de Marén Y yo al lado de ella, en la playa de Marén Bailando con la luna, en la playa de Marén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!